La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Uuuuh! ¡No! ¡No! ¡Sí señor! ¡Vamos, Cristobal! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, Venga! ¡Vamos, Eros! ¡Vamos! 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 ¡Para que me regaran las chicas! ¡Nosamos al割ito, nudos! ¡Los votos en la línea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Abre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Si te haces otro viaje, ¿ya? Sigue, sigue tú, Álvaro. Sigue. ¡Vamos, Eddy! ¡Vamos, Eddy! ¡Viene Eddy! ¡Mira! 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 ¡Mira, enviado! ¡Mira, enviado! ¡Mira, enviado! ¡Mira, enviado! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Em andando! ¡Vamos! ¡En y infinitely sólo seguro... ¡Vamos, Álvaro! ¡Te botes, Álvaro! ¡Te botes! ¡Quédate, Álvaro, quédate! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Claro! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos! 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 Yo tengo un inútil, si tú no sabes que no me vi, como... Por eso hay que... Y yo miraba... Y yo mi culpa tengo aquí. No, ahora vamos para aquí y me dice que no me vi. No sé exactamente. ¡Va, arriba, va! Te lo juro que no tenemos en el barrio. 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 Ah, porque... Ya luego te conto. Porque Cheo... Peruwes! Peruís eh, Pau, pau, eh, pate, pate. Pa-a-a-ea- provocamos todo. So... No estás gritando solo. Ay, para arriba! ¡Que? ¡Vamos, que hay que. ¡Suscríbete! 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 No sabe combinar las notas. El traje... Y el traje... Y después le da a mi... El chato a la cima, y va al lado en el pollo. Te lo voy innecesario. Le va a dar un poquito de música. Lo metí yo contra Coventura a alguna jugadora. ¿Sí? Ya entienden. Cuando se me desirró... Ahí va, ahí va. Lo que pasa es que yo fui a los últimos 5 minutos. Se va a quedar sin cambio ya. ¡Cállalo, cállalo! ¡Vamos, cállalo! ¡Vamos, cállalo! ¡Bien, cállalo! ¡Bien! ¡Cállalo, cállalo! Ya es por favor. ¡Viene un segundo! ¡Ven! ¡Ven, quédale! ¡Cállalo, cállalo! ¡Esto no tiene que dar! ¡Señala la pelota! además ¡El ello! ¡El ello! ¡El ello! ¡Ay! ¡Qué panorra! ¡Qué panorra! ¡Qué panorra! ¡Ya, los grupos! ¡Ficamos, Ali! No, no vino al final. Yo lo estaba pensando también. No, no, no. Te voy a traer a todos mis propios. A ti ya tiene. ¡Mmm! 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 Nós vamos, Álvaro. ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! Vamos, vamos. Mírate Álvaro. ¡Solo! 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 ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Mira! ¡Mira, sema, basta! ¡Mira, sema, basta! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No vamos con tú! ¡No latigas sobre trinos! ¡Aguien, vamos! No, 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 no. Gracias.